Hola a todas y todos, como pueden ver estoy en un espacio muy diferente con una invitada con una invitada super especial, bueno la verdad yo soy la invitada porque en este momento estoy en Cali y nos ven así en fachas porque ya nos vamos a arreglar y les vamos a mostrar todo el proceso, entonces sin más preámbulos, comencemos, comencemos, transformémonos el amor que me tiene Vanessa Vaca, Dios mío santo, ahora sí, ocho estás afuera ¿Usa este? Ya me hidrate, es que yo ya me bañé, me hidrate, me puse antisolar, aunque bueno, vamos a hacer otra vez como el paso del antisolar, por si hoy hace mucho calor en Cali o sale el sol así, miedoso que no ha pasado en una semana que llevo acá, es que ella trajo la lluvia, el día anterior a que ella llegara el calor estaba horrible, el sol estaba horrible y ella llegó y llovió, yo siento todo el valle del Cauca, todos los días, ¿te vas a hacerlo bien? Sí, madre mía, ella siempre se hace los ojos y luego se hace la piel, pero sí creo que hoy el maquillaje va a ser súper sencillo, yo voy a estar probando una base que no conozco muy bien y es esta de que es el Javide, no tiene nombre, solamente dice maquillaje líquido, no dice qué promete ni nada, así que no tengo ni idea y es en el tono tropical y usted me amó. Y yo voy a utilizar la base de Vogue y me voy a robar un poquito de la base de Vane porque esta tiene un factor de oxidación bastante alto y me queda un poquito muy oscura y ya que no me bronceé, entonces voy a mezclarle un poquito de esta que es el color natural para hacerla más clarita y contrarrestar un poquito ese efecto. Pueden ver que se me ve más clarita, yo sé que puedo parecer un fantasma, pero vamos a esperar que se seque a ver qué pasa. Esta base es como cobertura ligera realmente porque la difuminé y siento que no me tapó las súper rojas que tengo ahí porque inteligentemente me puse a sacarme los barros. Para mis súper, hiper, mega ojeras estoy utilizando el corrector de L.A. Girl en el tono de la base de Vogue y lo estoy utilizando el corrector de L.A. Girl en el tono de la B.J. Yo me voy a poner el polvo que me tiene enloquecida en la vida. Este es de Giovanna. Y ya se le pegó el pie, ya… ¡Ay no! ¿Le hemos hecho tanto bullying? Dos días conmigo y ya se le pegó el pie y ese polvo es delicioso, sí 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 y la voy a aplicar con una brochita de agua que es súper suavecita y lo que me gustó de este polvo es que es súper súper finito o sea es suave 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 y huele a rico huele huele a banano nunca he visto a alguien describir huele rico huele a banano que no te gusta el olor del banano quién eres del banano ficticio no del banano natural obvio para mí huele a chocolate a chocolate muy drogada a todo el mundo le huele a dulce sí sí es dulce el daño que me está haciendo van y miren esto tan hermoso es un iluminador líquido yo voy a usar el color daytime halo y yo lo estoy buscando cuarto rosa yo también en el unboxing que hice de estos productos estaba traduciendo todo porque mi pronunciación en inglés es como puntica de la nariz esto es un rubor no será que se levanta la base esto levanta la base mirada lo dejaste secar vamos a ver vamos a ver es re humedito pero por lo mismo la base ya está cerca entonces al aplicar este producto líquido cuando haces esto retiras le he hecho más le he hecho más ¿cómo arreglaba esto? oh my god no ya valiste ya valiste mira esto ¿qué? ay no vale ¿tienes penito? no, penito vamos a hacer una micropausa y voy a volver a empezar tomado pausa eso, apáguenlo, apáguenlo y vámonos ayer me maquilló para un video y me odian, ¿cierto? yo la verdad no estoy luchando demasiado contra mis ojeras porque no es que haya dormido demasiado en este viaje es que yo pateo mucho entonces parece que no te sentí ni una sola vez y como esta base tiende a quedar un poquito más oscura me voy a robarte el polvo de Vanessa que no es para nada clarito pues para nada pues ni una despenejadita para sellar el resto y poder ahorita hacerme el truco amarillo porque no quiero quedar como un camarón si, yo siento que ¿crees que tenga que hacer el truco amarillo? no no pues no tanto yo no bueno, si es que cuando la aplique no se veía tan rosadita lo que pasa es que muchos polvos llegan a cambiar mucho el subtono de la base y para cambiarle el tono a la base voy a estar usando esta sombrita de Kehel que se llama Yellow en esta brochita en la misma de los polvos pero re poquito o sea como solo lo voy a tocar ¿por qué va en eso? es que se oscurita porque va en el piel muy clara en cambio yo sí me lo va a robar de la misma sombra ay, está viva cuando intenté apenas hacer ese truco cogí así a lo salvaje y me empecé a hacer así como paz no queda amarilla literal yo soy Marge Simpson vea vamos a probar otro iluminador que fue uno que me estuvieron pidiendo para allá mis empanaditas y yo lo compré pero aprovechando que tiene dos laditos pues partimos bueno yo voy a coger el lado rosadito y lo voy a poner encima realmente no tiene ningún nombre solamente dice iluminador entonces el iluminador te diré el iluminador Ahora vamos a probar rubor Tenemos estos de LA Girls que nos regaló Destiny En el taller Este se llama... ¿Cuál será? Just Glowing Y este es Just Radiant Da un color súper súper bonito Y es re-glowy Me va a robar un poquito de decor Que ha sido muy coda Y no lo he querido comprar Pero es que... ¿Cuánto vale? Vale como 20 y pico mil pesos Pero bueno Algún día lo compraré Este miren Esto es súper mega glowing Ay, Mane Ustedes siempre haciéndome gastar la platica Después que por qué se me descuadre la riendo Y es que... ¿Qué son los papayos técnicos? Pues ajá Lo que sucedió es que se paró la cámara Pero les vamos a contar qué nos pusimos De delineador yo usé el delineador de la marca LZ Que me desayuné que era colombiano Yo nunca lo había escuchado Y de sombras utilicé... Mi paleta favorita del mundo mundial Que ella usa Lo que pasa es que... Ay no A mí me gusta utilizar maquillaje que ustedes no puedan conseguir Y que por esas tiendas de Instagram Y no sé qué hay que... O sea, qué miedo que no le robe la plata O que les llegue un maquilladito pirata Entonces yo prefiero como ir a la tienda Y comprar a las hijas colombianas Pero bueno Vane me hizo hacerlo Pues como para difuminarlo en la cuenca Y el cafecito que ven como oscuridad Es una sombra de Jolie de Vogue Voy a probar la pestañina Efecto Total 6 de Vogue Yo no tengo... Esto es too much Hay que sacarle mucho el exceso Fue pucha Vane, usted por qué no me advierte Mala amiga Yo no me acordaba Yo voy a probar en el pico Mi primera cosa en el mundo de Anastasia Beverly Hills Y ese fue un regalo de... Destiny De Destiny para Paz Para Paz Y viene por acá Se llama Weekend Barbie Como Barbie de fin de semana Y es igualito al labial que tengo Solo que con brillitos dorados Ay, qué lindo Ahora sí soy una muñeca Ay, lindas María Camila Soto dice Yo no les haré preguntas Solo quiero... Ay, no, soy muy rojado Tú mucho Sí, este rosa daño Y el café Abortó misión y no... Abortar misión No, no, no La Gutiérrez pregunta ¿Cuándo vamos a Santa Marta? Cuando nos lleven a Santa Marta Tan rico Entonces voy a probar estos labiales de quejeja vive Que la verdad se ven muy prometidos A veces ese color está súper bonito Este es basado mate Sí, aquí de lip mate Y este también es mate Pero es metálico Entonces los voy a mezclar Claro, porque yo no me puedo poner un solo labial Me tengo que poner tres Diez Diez Ahora sí llegó la hora de la verdad Yo no soy capaz de hacerme los labios sin delineármelos Porque me salgo de la raya Y maluco Y bueno, este fue el resultado final Y vamos por un look súper sencillo Para ir allí a comer rapidito Y terminamos con los labios en full drama Espero les haya gustado este video Si no conoces a mi amiguita Vanessa Baja Por aquí les voy a dejar su canal Para que vean todos los videos tan chéveres que ella hace Y si les gustó este No olviden dejarme sus deditos arriba Y suscribirse para ver mucho más contenido Hasta pronto Después de tantas cosas ¡Ay no! Espérense Apenas no estoy grabando ¡Ay no! Así se está grabando